Yo estaba viendo los videos y esa persona se enojó también conmigo y me mandó mensajes al privado que mira que por qué hiciste esto que no sé qué si no andamos y todo y entonces ella me dijo de que de que por qué la estaban mencionando los videos y todo si ella no está trabajando acá usted había dicho también de que tenía cara de re yo no sé cómo fue la palabra de que me dijo yo no sé algo así me dijeron yo subí ese video para qué lo voy a negar yo sí porque tengo palabra de hombre y yo soy consciente de que sí subí ese video pero no estabas con ella no en realidad no estaba con ella ni nada a lo mejor empezamos a decir porque la que ella también sentía lo mismo o sea de que ella me mandó un video donde está con conche o sea y quiera o no uno se va a sentir mal o no o sea ella me dijo yo ni ando como usted me dijo y por qué me están traiendo chismes que no sé qué y que no sé cuándo me empezó hasta a insultar y todo porque pasa que vos fuiste la culpa también de poner el tiktok o sea es que yo a ella para qué lo voy a negar yo a ella sí le he pedido oportunidades pero ella no me las ha querido dar porque vos vos te has dado cuenta de que yo hasta videollamada le he hecho y la morelia se ha dado cuenta o sea y yo no lo voy a negar pero últimamente ya no ya no vi si me enseñaba pero por si ella es de quién a la Kaylee no a la... a la... a la... a la... a la... a la... a la de Doraí ajá a ella sí le he pedido oportunidades y como yo se lo he dicho pero ella no ha querido volver conmigo ¿por qué la Kaylee le mandó ese video a usted? pues no sé ¿con qué motivo? después de que él había subido el tiktok o sea que él... no le explicamos ese día porque fue como una venganza que ella estaba haciendo pero o sea porque ya estábamos... ya estábamos como que peleados con ella o sea y todavía empezó a decirme cosas y viene yo... o sea soqué un video y vino ella cuando me mandó el video entonces le dije... pero yo solo a él se lo mandé y él sí lo había hecho público yo lo compartí al grupo ¿o qué vas a creer que solo te lo manden a vos y que uno sí? tenemos que ver los otros pa... o sea Robinson a mí me habló y me pidió una oportunidad yo le dije que yo no le iba a dar una oportunidad porque yo no estaba segura de que él estaba solo o todavía tenía la novia o no sé él me dijo que no, que ya no andaba con ella y yo le dije que yo no le creía entonces él dijo que él me lo iba a demostrar pues yo le dije pues no sé cómo y así quedó ya después más... de rato después me mandó... él mismo me mandó ese video o sea de que tú no tienes que ver nada en esto porque o sea de que... bueno tú no me habías dicho ni sí ni no vamos a volver porque o sea yo de pedirte una oportunidad sí te la había pedido y yo soy sincero de que sí y pues la verdad tú me dijiste de que no porque andaba con Kaylin y todo y pues... como ya andábamos peleados con ella y todo y pues... entonces yo te dije si quieres te lo demuestro ¿y cómo me dijiste esto? entonces yo vine y subí un video a TikTok incluso ni de TikTok me había desbloqueado ¿te acordás? me tenías bloqueado de TikTok y todo y de WhatsApp me bloqueabas y venía yo luego te escribía por otro número y te decía que me desbloquearas y todo del número de la Morelia de todos lados, inventaste, inventaste hasta perfiles falsos de Facebook todo sí porque hasta cuentas falsas de Facebook todo cree para... para poderme contactar contigo o sea yo a ella y la Morelia se ha dado cuenta la Morelia se ha dado cuenta de que yo le he pedido oportunidades y todo y pues ella no ha querido que tengan un bendecido día público bello pues en esta oportunidad les voy a compartir mi opinión con relación a... el descaro de Robinson como ustedes ya pudieron darse cuenta pues... en el canal Vídeo Chapin el día de ayer por la noche pues compartieron tres videos en donde Robinson muy engreído llegó a la casa de Kaylee haciéndose el importante diciendo de que como Kaylee pues no lo quería él optó por ir y mendigar amor en otro lado en otro lado pues... según él ya no quiere que anden jalando del tingo al tango a la involucrada pero... el principal culpable de que mencionaran a esta muchacha fue el mismo porque fue él quien publicó un video con imágenes de ella en su TikTok y obviamente a quien ella le tenía que reclamar y exigir votar ese video era a él el Robinson para mi manera de ver las cosas lo hizo hecho pensado porque sabía perfectamente que hay mucha gente que le desea el mal a Kaylee entonces su manera de desahogar su frustración su ira en contra de Kaylee fue... subir ese video porque sabía que al hacerlo la gente que repudia a Kaylee la iba a atacar con burlas y... mucho... hate como dice aquel dicho cae más pronto un hablador que un cojo se esfumó el amor como arte de magia no que el Robinson dijo que él no era igual a Marvin que no era igual a Magwitz vaya si resultó peor él resultó ser narcisista resultó ser engreído agresor resultó ser agresor porque no necesariamente tiene que lastimar físicamente a una persona para mostrar que es agresivo resultó ser manipulador mentiroso la verdad es de que le hizo un gran favor a Kaylee el haberse alejado de ella Kaylee no tiene por qué sentirse humillada porque él venga y frente a ella le diga a la otra mujer verdad que he creado cuentas falsas que no sé qué que no sé cuánto que para suplicarte el perdón si él en verdad quería burlarse de Kaylee pues entonces se burló de su hombría porque un hombre de verdad es aquel que respeta a la mujer no la obliga a que lo ame un hombre de verdad es aquel que en silencio se retira y no busca lastimar a la mujer y mucho menos ensuciar su nombre él sabía a la perfección que Kaylee últimamente ha estado siendo crucificada por mucha gente que la quiere ver derrotada y él aprovechó ese odio para lastimarlo pero que tenga en cuenta que lo que le haga una mujer el día de mañana la consecuencia lo sufrirá él porque en esta vida quien la hace la paga el consejo que le puedo brindar a Kaylee es que de hoy en adelante abra bien los ojos que no se deje llevar que por la juventud que por la belleza que por los halagos que el hombre le haga que se dé un tiempo por supuesto ella quiere ser feliz quiere encontrar a una persona que la ame que la valore que la acepte que respete su pasado pero el tiempo de dios es perfecto por supuesto como humanidad pues nos caracterizamos por no tener paciencia por querer hacer las cosas a nuestro sabor y atojo y por hacer eso en más de una ocasión nos damos el tropezón de cara porque siempre venimos y subestimamos a dios y a su voluntad porque siempre creemos de que dios nos ha abandonado y que no pasará nada si nosotros tomamos las riendas de nuestra vida y ya ven Kaylee es una joven muy querida y respetada por mucha gente claro hay personas que pues descargan su frustración a través de las críticas destructivas hacia ella pero lo que a ella no le quita la vida pues la hará siempre más fuerte ella no perdió ninguna batalla al ver que Robinson se haya alejado de ella sino que ella fue ganadora porque por lo menos de hoy en adelante no va a tener a alguien a su lado que la ande manipulando que le ande diciendo te amo pero está pensando en otra no va a tener que estar lidiando con las borracheras con las borracheras de ese güey no va a tener que estar tolerando a su vez el vocabulario que se carga porque siendo sincera a la larga pues me di cuenta de que Robinson no es el mejor ejemplo que Kaylee le pueda dar a sus hijos Robinson es un ser que si es necesario uno lo tiene que tener lejitos de la vida de uno porque un hombre que fácilmente traiciona la honorabilidad de una mujer es un hombre que no vale la pena que de hoy en adelante pues él se enfoque en su prosperidad si es que algún día le alcanza la verdad soy sincera en decirles de que estoy molesta porque el Robinson sabía perfectamente que Kaylee ha tenido la peor experiencia en el amor ya ven como le pagó el Marvin por esos nueve años que ella estuvo presa y dispuesta a pasarla con él sin necesidad de exigir lujos ya ven como la dejó humillada el padre de su bebé para que Robinson venga y vuelva a pisotear el corazoncito de ella y a su vez su reputación no hombres vaya hombrecito ojalá que de hoy en adelante Kaylee pues mejor se dé la oportunidad de estar sola por un tiempo claro uno como ser humano necesita ser amado pero pues el tiempo siempre hace que las cosas se acomoden Dios la bendiga y que Dios perdone a Robinson y que bueno que también la persona esta que está involucrada pues le haya dejado en claro a Robinson de que no piensa volver con él nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima